hola amigos cómo están les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes un nuevo juego para que puedas pasar la cuarentena en forma entretenida y este juego es el tragamonedas realizado en scratch 3.0 pero antes recuerda estos simples consejos para que te cuides protejas a los tuyos y también a los demás no debes salir de casa debes lavarte las manos siempre con agua y con jabón evitar saludar tanto de manos y besos y guardar la distancia con los demás a más de un metro ahora sí vamos a nuestro juego simplemente presionamos este botón verde y si nos salen tres figuras iguales hemos ganado ahora si tú deseas descargarlo en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas hacerlo y te vas a encontrar entonces con tres archivos este que es el formato html 5 que estamos ejecutando ahora y también está el mismo juego en formato flat simplemente ejecutamos el flash player y arrastramos nuestro juego presionamos la bandera verde acá nuestro amiguito nos va a dar las indicaciones que tenemos que presionar el botón verde y comenzamos a jugar si logro obtener tres figuras iguales voy a ganar un punto y si no tengo que seguir jugando y voy a continuar y hasta el momento no he ganado y también tenemos el juego en un formato en este caso ejecutable en un archivo ejecutable y en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargarlo y si queremos ganar el juego o ganar la batalla al coronavirus simplemente mira que acabo de ganar simplemente para ganar tenemos que quedarnos en casa lavarnos las manos siempre con agua y con jabón evitar saludar dando la mano o dando besos y guardar la distancia con las personas a más de un metro y de esta forma podemos vencer al coronavirus cuídate mucho un muy fuerte abrazo Marisol ¡QuéFIN! PASADOR